La primera vez que te vi, yo me enamoré de ti Cuando te oí hablar, sentí el pulso acelerar Desde entonces eres ya, mi mayor necesidad La razón de mi vivir, mira en medio a mi agua y pan Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo En un vaso eterno Bebamos nuestro mundo aliento Viajamos a un tiempo, al paraíso terrenal Eres ya mi otra mitad Parte de mi fundamental Complemento para ser Y ha sumado su total Desde entonces eres ya, mi mayor necesidad La razón de mi vivir, mira en medio a mi agua y pan Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo En un vaso eterno Bebamos nuestro mundo aliento Viajamos a un tiempo, al paraíso terrenal Dame tu mano y subamos, los dos hasta el cielo En un vaso eterno En un vaso eterno Bebamos nuestro mundo aliento Viajamos a un tiempo, viajamos a un tiempo, viajamos a un tiempo Viajamos a un tiempo, al paraíso terrenal Viajamos a un tiempo, 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 viajamos a